¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal Aquí Juguetes, vuestro canal de juguetes y diversión. Hoy os traigo la nueva colección de Epic Animals. En el abismo es una colección de criaturas que viven en nuestros océanos. Venga, vamos a coger el primer sobre y a ver cuál nos toca. En cada sobre entra una figura 3D, una mini revista y tres cromos. A ver aquí qué nos toca. En la revista pone que nos ha entrado el pulpo rojo. Vamos a abrir la bolsita de Epic Animals, a ver el pulpo rojo que nos ha entrado y los cromos. Ahí veis el pulpo rojo que es el mismo que está en la portada de Epic Animals. Abrimos por aquí el sobre. A ver que por aquí asoma un tentáculo con puntitos blancos. Y ya ha salido. ¡Qué pulpo! Es un pulpo rojo con manchitas blancas, dos ojitos, los cromos, tiene ahí un pulpo y luego tiene una mitad de un pulpo rojo. Y aquí está la otra mitad del pulpo rojo. Ahí lo veis en la realidad. Está esperando a cazar una presa. Ahí está escalando el pulpo rojo y se camufla muy bien. En el flyer nos cuentan las características del pulpo rojo. Y nos dicen que dividen a los animales en tres grupos. El pulpo se esconde entre las piedras y las cuevas para atrapar a sus presas y capturarlas con las ventosas de sus tentáculos. Los tentáculos pueden medir entre 40 y 100 centímetros. Y pueden llegar a pesar 8 kilos. Estos son todos los que entran en la colección. Aquí está el grupo de los Jepes Animals. Y este es el grupo de los Jepes Animals. ¿Dónde está el pulpo rojo? Los pulpos viven en todos los mares y océanos. Tienen 8 patas. Por eso se les llama Octopus. Se le mueven los tentáculos. Y por debajo tiene muchísimas ventosas. Mirad las ventosas que tiene este Octopus. Está buscando una presa para comer. Mmm, tengo mucho hambre. El pulpo es un animal carnívoro. Se alimenta de peces y pequeños crustáceos. Los pulpos son moluscos invertebrados. Su cuerpo es completamente blando. Por eso se mueve muy bien en el agua. Mirad cómo se mueve. Dejamos aquí el pulpo rojo y cogemos otro sobre. A ver qué animal nos entra del abismo. ¡Guau, nos ha tocado un arbal! Es el unicornio del océano. ¡Qué chulo con ese pincho! Bueno, realmente es un colmillo en forma de espiral. Que puede llegar a medir más de 2 metros. A ver... A ver... Tiene unos puntitos de color negro. Lo vamos a sacar de la bolsa. Aquí está el narval. ¡Qué suave! Tiene un colmillo muy largo. Puede llegar a medir 4 o 5 metros. Y pesar 1.600 kilos. A ver las pegatinas del narval. Unimos estos dos cromos. Esto es una ballena con la boca abierta. Porque no es un narval. Y aquí está la foto del narval. Viven en el océano Ártico. Donde hace mucho frío. Mirad ahí los veis como van en familia. Por el hielo. Se alimenta de animales del fondo marino. Y no tiene aleta dorsal. Aquí vemos el narval. Pertenece a los hippies animales. Como el tiburón ballena. O el pez martillo. Mirad una foto que chula. Le damos una vueltecita para que lo veáis. Los puntitos y el unicornio. Los narvales recién nacidos son de color gris o marrón. Y después le van saliendo los puntitos. Por debajo es igual. En la cola tiene una aleta bífida. Venga, vamos a dejarlo aquí. Cogemos el último sobrecito. A ver cuándo os entra. Me ponéis en los comentarios el que más os guste. ¡Hala! Nos ha entrado un delfín. Este es el que brilla en la oscuridad. A ver que sacamos el delfín. ¡Qué chulo azulito! Luego vamos a ver cómo brilla la oscuridad. Mirad, le está dando una pirueta. ¡Jum! Salto acrobático. Aquí los tienen jugando en el mar. Abrimos el sobre para ver los cromos. Luego los tenemos que pegar en el álbum. Aquí unos delfines. Otra pegatina doble con otros delfines. Los delfines tienen un orificio encima de la cabeza para respirar. Tienen pulmones como los seres humanos. Ahí viene el flyer que brilla en la oscuridad. Este delfín mamífero. Viven en todos los mares y océanos. Pesan entre 60 y 130 kilos. Y pueden llegar a medir entre 2 y 3 metros. Y alcanzan los 45 kilómetros por hora. Ahí estáis viendo los colmillos del delfín. Los delfines utilizan los sonidos y los saltos para comunicarse. Ahora vamos a apagar la luz para que veáis como brilla en la oscuridad. A ver que apagamos. ¡Qué chulo! ¡Cómo brilla! Está nadando. A ver que da un salto y... ¡Fum! Y... ¡Fum! Tiene muchos dientes. ¡Qué chulo! 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 ¡Wau! ¡Cómo brilla en la oscuridad! Mientras da un salto. Ahí se le ven los dientes. A este delfín. Les tiramos la cola. Bueno amiguitos, gracias por ver mis vídeos y suscribiros a mi canal. Ahora van a jugar aquí los animales. Ahora vamos a mandar unos saludos a mis amigos de Youtube Un saludo a Daniel López Otro saludo a Enrique Uso Navarro Otro saludo a las blogueras de Ruda Y otro saludo a mi amigo DJ Tony Y ya sabéis, dadle a like y compartid Adiós amiguitos, bye bye Adiós amiguitos, bye bye